¿Están hablando de Noruega o están hablando de Honduras? Porque la realidad es otra. O sea, de que cuando no se conoce la verdad, cualquier mentira que nos digan es buena. La realidad es palpable. La droga sigue entrando al país. La siguen vendiendo en los centros nocturnos. La siguen vendiendo en aldeas y colonias. Los jóvenes que andan asesinando personas en la calle andan drogados. ¿Qué quiere decir? Que sigue entrando la droga. La droga sigue pasando para los Estados Unidos. Antes venía y dicen que avioneta, ahora viene en barco. Entonces, ¿dónde está la solución a este problema? Y la criminalidad se sigue incrementando. La extorsión, ahí está. Hoy capturan seis extorsionadores, mañana le aparecen 12 más. Eso quiere decir que la estrategia de seguridad es mala. Yo lo he dicho siempre. Que no quieren entender que la estrategia de seguridad no simplemente es estar sacando soldados a la calle. Sino que hay que trabajar en materia de prevención. Están gastando, según el Banco Mundial, 900 millones de dólares anuales en materia de seguridad. Y los resultados, los resultados son escasos. Y no le rinden cuentas a nadie. Yo veo, verdad, que la más se debería meter mano acá. Porque a través de ese secreto de Estado que dicen, se están llevando un montón de dinero. Si no miremos a campañas políticas abusivas que andan haciendo. Miremos nosotros cómo andan diputados que ganan sueldos bajos en el Congreso Nacional y andan haciendo proletismo en helicópteros. Miremos eso, de dónde está saliendo ese dinero. Allá me contaba un campesino a mí ayer en el sur, que dice que él sabe que a su diputado le dieron dos millones en el Congreso para hacer campaña. Y que además de eso le dieron 2.500 bolsas solidarias. Imagínense, si el Estado está para crear condiciones con la bolsa solidaria, lo que están haciendo es creando más pobres. O sea, de que le están llevando a las personas a que dependan de una bolsa solidaria en vez de ayudarle. Yo sé que la caridad es buena y hay que ayudar a la gente pobre. Pero también hay que crear las condiciones para que ellos puedan crecer, para que ellos puedan vivir mejor, para que ellos puedan vivir como los políticos. ¿Verdad? Exacto, eso es lo que tenemos que hacer, es el cambio que tenemos que hacer en Honduras. O sea, es que es un engaño lo que están haciendo ellos, engañando al pueblo, porque la mentira es fuerte. Y además crean estrategias sobre la base de una mentira.